Bueno, aquí en Siéntese Quen Pueda tenemos gente de todos los países. Yo, pues, nací en Argentina, puertorriqueño. Yo, venezolana. Brasilero. ¡México! Ecuador. Cubano, cubano. Yo soy colombianísimo. Español y mexicano. Y como dice el refrán bíblico que nadie es profeta en su tierra, nosotros no somos los únicos. Mark Thatcher también emigró en sus inicios buscando mejor suerte en otro horizonte. Eso sí, acarreando con una maleta llena de tradiciones heredadas de su educación judía. Y él es nuestra silla de oro. Es mexicano. Se volvió famoso en mi país, en Colombia. Él hace muchos años se fue a protagonizar una novela que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más recordadas. ¿Qué significa eso para ti? La verdad que... ¿Qué te puedo decir? Me pone muy contento, me pone muy orgulloso de poder salir de mi país, encontrar que los países no tienen fronteras, que los latinos no tenemos fronteras, que de repente podemos llegar a tener ciertas diferencias, pero que somos al fin y al cabo en el fondo iguales. Pero yo ya llevaba una década acá trabajando. Y entonces ahí es cuando uno entra en el dicho de nadie es profeta en su propia tierra. Porque sí, cuando resultó el éxito en Colombia, como bien lo acabas de decir, me puso en un nivel internacional, en otro punto. ¿Cómo llegan los Thatcher a México? Tú eres judío, eres descendiente de judíos, donde tuvieron que migrar a Israel, a Tierra Santa, y también venir a América. ¿Cómo los Thatcher vivían esa circunstancia de ser migrantes? ¿Y eso cómo te ha ayudado en la vida también? La verdad que, mira, siempre, creo que al ser judíos eso siempre se nos educa desde que nacemos, ¿no? La verdad que yo no sé, pero siempre lo tratábamos en familia. Eso sí, eso sí te lo puedo decir. Lo tratábamos siempre en familia, todo el tiempo hablábamos de eso en la casa. Cuando estudiábamos, estudiábamos en el Colegio Bero Sefaradí. Entonces estudiábamos las tradiciones, las mismas historias, y obviamente todo el conocimiento de lo que es ser judío, ¿no? Es una sociedad muy cerrada. Así es. Entre ustedes mismos, tengo entendido que Alan, su primera esposa, era judía, pero no la segunda. En el caso tuyo, ¿piensas de pronto en formar un hogar conservador tradicional o...? La verdad que no estoy ni siquiera pensando en casarme, amigo mío. Así que ya desde ahí, ya está, ya eso de formar hogar, ya formé como varios hogares. Ahora te estás mudando felizmente a Los Ángeles, que quiero que me cuentes de esta etapa de tu vida. El venir de ese ancestro, esa tradición, el hablar en casa de que son una familia y una sociedad que ha nacido y ha crecido por las migraciones, por duras circunstancias, pero que en este momento, en el caso tuyo, es por elección. Sí, muy bien lo dicen, que sí hay uno de los primeros dolores más grandes que hay en la vida, es el divorcio, la muerte de un hijo, pero también dicen que uno de los momentos más dolorosos en tu vida es una mudanza, el tenerte que mover y mucho más de país. Yo creo que también por eso ni la sufrimos, porque es, estamos buscando un objetivo mayor. O sea, yo por lo menos. Y el objetivo para mí de estar en Los Ángeles es hacer crecer más mi carrera, ¿no? Hacer crecer más a los latinos, hacer crecer más, digamos, las historias y las oportunidades para los latinos. Entonces, yo para eso me quiero enfocar allá. Oye, qué importante es la religión en la vida de las personas, ¿no? Claro que sí, y sobre todo en el caso de los Thatcher, y quiero recordar una frase que siempre vi en mi casa desde que era pequeñito, para ser un buen católico hay que ser un mejor judío. Eso me hizo querer admirar y mucho más compartir con personas de la comunidad hebrea, de las personas de la comunidad judía, donde han tenido que sufrir tantas migraciones, y no se caen, todo lo contrario, siempre están dando lecciones de que hay que construir en los siguientes países donde trabajan. Bueno, Mark Thatcher me lo dijo, él se hizo una carrera internacional, no en su natal México, hizo una carrera internacional cuando migró para Colombia, después estuvo en Venezuela, y después se convirtió en la gran estrella que es en las telenovelas hoy en México, y ahora está en Estados Unidos. La parte religiosa que ha traído él desde pequeñito, que es el tema de cómo les enseñan a los judíos ser migrantes, es como le ha enseñado él para crecer en cada lugar donde va. Ay, qué bonito, a mí me encanta cuando los famosos abren esas puertas y nos hablan de factores de algo como la fe, la espiritualidad, qué tan importante es la religión, súper importante, yo creo que toda persona, sin importar cuál sea tu religión, te da un sentido de pertenencia, de apoyo, yo tengo una amiga que toda la vida me dijo que era atea, y el día en que se enfermó su madre, la vi rezando y pidiéndole de rodillas a Dios que la ayude, porque en verdad, como seres humanos, más que una guía moral, necesitamos creer en que hay algo más de lo material que estamos viendo, sin importar cuál sea tu fe, y sin fanatismo, esa es la clave. Dicen por ahí que todos somos ateos hasta que estamos en la cama de un hospital, luchando por nuestra vida, pero mira, yo con todo el respeto de las diferentes religiones que hay, considero que la religión fue creada por el hombre para generar un orden en esta tierra, y es cierto que hay muchas religiones que tienen cosas muy positivas, pero también es cierto que hay religiones que han separado a unos de los otros, y la finalidad, el propósito de la religión debe ser acercarte a ti de una manera espiritual a un ser supremo, en este caso yo creo en Dios, en Jesús, que ha sido el hombre más influyente de esta tierra, pero lo más importante de todo es la relación que tú construyas con ese ser supremo, así es, y lo más importante, como siempre hemos dicho, es la fe. Familia, vamos a una pausa, pero ojo, ojo que regresamos con el reto de la fe. ¡Ay papá! ¡El mío es el mejor! ¡Me voy! ¡No te pierdas!